¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sácalo de la puta! ¡Tú puedes tomar latas! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Usted se estuvo por aquí! ¡Ay, tonta! ¡No me ha hecho las quemas, joder! ¡Toma, tonta! ¡Va a casa por los supletes! ¡Ya, te roba la mascota! ¡Va a casa por los supletes ya, eh, tío! ¡Ay, tonta! ¡Toma, tonta! ¡Toma, tonta! ¡Toma, tonta! ¡A puta, la puta! ¡Un soldado! ¡Ah! ¡Toma, tonta! ¡Ah! ¡Toma, tonta! ¡No habitat dos esquinos! ¡Más de hermano! ¡Más de hermano!